Bienvenidos a su noticiero deportivo, así que pónganse cómodos que ahí les va ese pene. Los saludo a su amigo, Banano Ramón Fernández. Y yo, Oswaldo Bermúdez. Y Duilio de Valdés. Comenzamos. El astro de fútbol, Leonel Messi, sigue recuperándose de su lesión. Ojalá y pronto lo veamos en las canchas porque como jugador, a mí me gusta. La belga, la belga de Niña Wittmeyer, ganó el adviento de Tokio en tenis. Y hace una semana su novio le acaba de entregar el anillo. ¡Reviento! Reviento, Mano, vieron salir de un bar al exboxeador Julio César Chávez, quien les dijo a los reporteros que se le acercaron que él solo se había echado dos vodkas y mucha leche. ¡Sacan! ¡Sacan para ese lado! Le dijo el referee a los delfines de Miami. Los jugadores se dieron cuenta que les faltaban unas calcetas y las fueron a sacar de sus petacas. ¡Te poncho! ¡Te poncho esta entrada! Le dijo el pitcher de los Dodgers, Clayton Kershaw, al batedor de los Mets. El de los Mets, como es cubano, le dijo, ¡A mí no me haces eso, chico! ¡Me pasas! ¡Me pasas por la derecha, pero te rebaso por la izquierda! Fue lo que le escucharon decir al piloto español Fernando Alonso en el Gran Premio de Rusia. Al final de la carrera, sus llantas terminaron bajas. ¡Por los Chescos! Por los Chescos mandaron a unos jugadores australianos de rugby cuando llegaron tarde. Para burlarse de su impuntualidad, sus compañeros les pintaron sus coches de rosado. ¡Te dejo! ¡Te dejo los goles contra la toalla! Le dijo su entrenador a Michael Fels. Después, el nadador se echó un clavado, mojando a una persona que estaba comiendo camote. ¡En barro! Perdón. En barro ponen sus cuerpos los luchadores de sumo después de pelear. Esto para relajarlos y desinflamar los golpes. Aunque lo que no logran desinflamar son sus panzotas. Les hago... Les hago un paréntesis porque vamos con un reportaje que tenemos preparado. Vamos a la noche.